Domingo del Buen Pastor, Domingo 8 de Mayo, Evangelio según San Juan, capítulo 10, del 27 al 30. Jesús dijo, Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las ha dado es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Palabra del Señor. ECO DEL EVANGELIO Los fariseos le han preguntado a Jesús, dinos realmente quién eres. Nos tienes en suspenso. Jesús les ha hablado, ha entregado sinos elocuentes del reino y su misericordia. Son hechos para verlos con los ojos, pero ellos no logran creer de verdad y se ponen fuera del rebaño. Por no querer escuchar de verdad con el corazón y negar los signos de amor de su mano. Qué hermosa imagen nos regala Jesús de sí mismo. Él es el buen pastor, que nos habla y nos lleva por caminos de vida, dándonos su propia vida para que el mal no nos arrebate del rebaño. ¿Cuán atentos estamos para escuchar su voz? ¿Y si de verdad estamos dispuestos en acogerla? Dios ha venido a nosotros a rescatarnos del dominio del mal. El mal que como un lobo muchas veces rabioso nos aleja del bien y del amor. Jesús no solo nos ha hablado, sino que se ha enfrentado ante quienes no quieren escucharlo. Son los extraños a su rebaño que terminan por apedrearlo y acusarlo que se hace igual a Dios. Es posible en esta vida terminar por cerrar los ojos y los oídos a Dios. Pero Jesús sabe de aquellos que sí de verdad lo reconocen y lo escuchan. Él nos trae el alimento de vida que necesitamos para ser felices. Él desea que lo escuchemos y entremos en su rebaño. Lo podemos hacer, escuchando su palabra y orando con ella. El quedarnos en silencio ante su presencia. El intentarlo no es pérdida de tiempo. Todo lo contrario, la vida se gana y termina por imponerse. El reconocer y escuchar a Jesús provoca el fruto más extraordinario. Es ser sus discípulos. Ser parte de su rebaño. De aquellos que lo siguen por su amor y su perdón. Sigamos sin temor por este camino de escucha para que sintonicemos con el corazón de Dios. Pidamos que muchos jóvenes, mujeres y hombres puedan escuchar y seguir la voz de nuestro amado Jesús, el buen pastor de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra.